A continuación, pues ya hacemos esta explicación un poco de los cárceles. Muchas gracias. Por supuesto, bien sea un paso, bien sea penitentes, bien sea alguna figura representativa de la Semana Santa. En cuanto a esto, se trata del inicio de la profesión del miserere y que lleven además la seña de identidad de hábitat que es la muralia. Un crucificado, una imagen de la Virgen, de un santo, lo que sea, la puede haber igual aquí que en Sevilla, que en Barcelona, que en Santander. Sin embargo, la muralla es una seña de identidad nuestra y por eso pretendemos que todos los años lleven esa simpiosis de lo que es Semana Santa y lo que es la ciudad de Arte. Aquí está el... Si queréis mirar, de quién es el autor, ahí lo tenéis. ¿Se lo dice? Es de Luis Antonio Sánchez Smith, el cartel de este año. Gracias. Gracias. Gracias.